Buenos días con todos, vamos a hablar acerca de alguna patología musculoesquelética. Empezando con el absceso de partes blandas, esta es una colección de tejido necrótico, células inflamatorias y contenido purulento, también se le conoce con el nombre de linfadenitis supurativa o piomiusitis. Tenemos de otros conceptos como el flemón, que es un foco mal definido de tejido necrótico e inflamatorio con componentes de liquefacción, y también la celulitis con cambios inflamatorios mal definidos de infecciones superficiales de tejidos blandos y supuración que hay salida de contenido purulento. Dentro de lo que es de etiología tenemos el estafilococcus aureus y el grupo de los estriptococcus, la bartonella, que también constituye dentro de lo que es la enfermedad de arañazo de gato, las micobacterias, y dentro de los mecanismos se puede producir por celulitis, una infección profunda adyacente, por vía hematógena y herida por función. Dentro de la clínica podemos encontrar la presencia de edema, de eritema, dolor a la palpación, también movimiento delimitado de la zona y fiebre. Dentro de los métodos de imagen el principal va a ser la ecografía, donde podemos encontrar una colección que es de bordes bien definidos, suele ser heterogénea o anecoica con ecos internos, la presencia de pared que suele ser más bien gruesa, asociada a edema, y a nivel del Doppler podemos encontrar un, generalmente es da vascular, y los bordes periféricos suelen ser con presencia de vascularidad periférica. En el eco generalmente vamos a ver colecciones superficiales y podemos localizar sobre todo zonas para hacer drenaje. Tenemos radiografía P de rodilla, donde podemos observar un poco de edema a nivel de la parte distal del muslo, y este es el mismo paciente, como les decía, es una colección donde podemos ver zonas anecoicas y ecos internos asociado a la presencia de paredes gruesas de la misma. La resonancia nos puede ayudar sobre todo para valorar la extensión de la colección y evaluar las zonas adyacentes como hueso y cartilago. Aquí tenemos un corte de resonancia entre dos con saturación grasa, donde podemos observar esa colección es del mismo paciente anterior, que es hiperintensa, con afectación también a nivel de la parte distal del bíceps femoral. Vemos estas zonas hiperintensas que se asocian también a inflamación y hiperintensidad a nivel de tejidos blandos. Acá tenemos un corte sagital en T1 con contraste, donde podemos ver realce que capta el contraste a nivel de lo que es la pared, con un poco de edema de tejidos blandos. Diagnóstico diferencial de este va a ser sarcoma de tejidos blandos, hematoma, miocitidosificante, entre otras. El tratamiento va a ser antibiótico-terapia intravenosa versus el drenaje quirúrgico, el drenaje sobre todo cuando son mayores de 2 centímetros. Ahora vamos a hablar de la atritis idiopática juvenil, esta constituye una inflamación sinovial de causa desconocida que dura más de 6 semanas con presencia de síntomas articulares. Existen algunos subtipos que ya vamos a ver. Es la causa más común de atritis crónica en niños, se presenta sobre todo 150 casos por cada 100.000 en menores de 16 años. Existen otros nombres como atritis reumatoide juvenil y atritis crónica juvenil. Tenemos varios subtipos, como les decía, la sistémica, donde no hay diferencia por sexo, y la oligoarticular y poliarticular generalmente son más frecuentes en mujeres. Y hay dos picos de edad, sobre todo 1 a 3 años y a los 8 a 10 años. Tenemos algunas definiciones que vamos a ver de los subtipos que les hablaba. Entonces tenemos la sistémica, que también se la conoce como enfermedad de estil. Aquí va a producirse una artritis de más de una articulación con fiebre de más de 3 días, asociado a otros hallazgos como la erupción, evanescente, hepatomegalia, ospenomegalia, serocitis y linfa de neopatía generalizada. Se presenta en un 10 o 20% de casos, y se asocia también a enfermedad instiatricial y amiloidosis y síndrome de activación de macrófagos. Otro de las definiciones es la oligoarticular. En este caso va a haber artritis de menos de 5 articulaciones en los primeros 6 meses de enfermedad. Esta puede ser de tipo persistente cuando se presenta durante toda la enfermedad, o puede ser de tipo extendida cuando se presenta después de los primeros 6 meses. Otro tipo es la poliarticular con factor reumatoide positivo, donde va a haber en cambio artritis de más de 5 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad. Esta generalmente se asocia a la presencia de dos test positivos de factor reumatoide separados de 3 meses cada uno, y generalmente va a afectar a mujeres adolescentes, afectando a pequeñas articulaciones de las manos. La poliarticular con factor reumatoide negativo es básicamente lo mismo, pero va a haber factor reumatoide negativo, no hay un patrón característico, igual se presenta en la adolescencia. Y tenemos la artritis psoriásica, que se asocia a la presencia de artritis con psoriasis o artritis, y dos de los siguientes criterios, que tenga dactilitis, onicólisis o psoriasis en un pariente de primer grado. Y tenemos la artritis con entesitis, que se presenta en menos del 7% de casos, y se asocia a algunos criterios, como genéticos a la HLA-B27, a otras enfermedades que deben presentar parientes, como la espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, entre otras. Dentro de lo que es la fisiopatología, lo que vamos a tener, tenemos la artritis ólevoarticular o poliarticular versus la sistémica. La ólevoarticular o poliarticular generalmente es la afectación de la inmunidad adaptativa, donde va a haber autoantígenos a nivel de lo que es el cartílago, que estos van a activar a los linfocitos T, los Helper 1 y los Helper 17, que van a producir citocinas. Y por otro lado van a inhibir los linfocitos T, y esto va a llevar a una alteración a nivel de la tolerancia inmunológica, que va a activar la inmunidad adaptativa, produciendo citocinas, sobre todo la IL-1 y IL-6, y produciendo inflamación de la sinovial. Mientras que en la actriz sistémica va a afectar en cambio la inmunidad innata, produciendo los fagocitos que van a causar una disminución de la producción a nivel de las vías secretorias, y esto va a llevar a un aumento de producción de citocinas, que van a llevar a la activación de más fagocitos, y van a producir una inflamación, una enfermedad autoinflamatoria multisistémica. Dentro de lo que es la clínica, sobre todo la presencia de artritis de una o más articulaciones, asociado a edema, derrame, rigidez y dolor o sensibilidad, y menos común los síntomas sistémicos, o también puede ser asintomática. Hallazgos generales en imagen, sobre todo pueden ser tempranos o intermedios, o pueden ser tardíos. Dentro de los tempranos se asocian hallazgos de osteoporosis, edema de tejidos blandos periarticular, distensión de la cápsula articular o erosiones. Dentro de los tardíos podemos encontrar pérdida del espacio articular, subluxación articular, con reacción perióstica adyacente y alteraciones de crecimiento. Vamos a ver algunos ejemplos, aquí tenemos un corte coronal de tomografía simple, donde podemos ver la anquilosis de lo que son las articulaciones facetarias de C2 a C5. Otros hallazgos a nivel cervical, podemos encontrar subluxación atlaxoidea, erosiones de apofisodontoides, y también disminución del espacio discal con altura corporal vertebral estrecha. De ahí tenemos otros hallazgos, como por ejemplo a nivel de las manos, podemos encontrar erosiones a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, vemos estas imágenes más radiopacas, y también podemos encontrar erosiones a nivel de las articulaciones a nivel del carpo. Aquí tenemos un corte coronal de resonancia magnética en T1, donde vemos estas imágenes hipointensas, que corresponden a zonas de erosiones, justamente entre las articulaciones del carpo, y vemos zonas de hipointensidad a nivel de los huesos del carpo, que constituyen edema óseo. También podemos ver una disminución del espacio entre la articulación carpo metacarpiana. Acá tenemos el mismo paciente, en un corte de resonancia coronal, pero es en T1 con contraste y saturación grasa, donde vemos las mismas zonas de erosiones, estas imágenes hiperintensas, y también tenemos la presencia de edema óseo. Tenemos otro corte axial en T2 con saturación grasa, donde vemos esta hiperintensidad alrededor de los tendones, flexores y los extensores a nivel de la muñeca. A nivel de la rodilla, también podemos encontrar zonas de sinovitis y zonas de rame articular pequeños, tenemos una resonancia en corte axial, y acá tenemos también un corte sagital, a nivel de la articulación del tobillo, donde vemos a nivel de calcáneo la presencia de esta imagen hiperintensa que constituye edema óseo asociado a entesitis de la fascia plantar. Otros hallazgos que podemos encontrar, tenemos la presencia de hepatomegalia, y en este caso tenemos la presencia de hepatomegalia en esta radiografía. También podemos encontrar la presencia de derrames pleurales o pericárdicos. Otros hallazgos, la presencia de micrognatia, también la coxa valga, que se define como un ángulo entre lo que es el cuello del fémur y la diáfisis de más de 135 grados, como vemos aquí, y también la coxa magna, que lo que se refiere es a una asimetría a nivel de lo que es deformidad, a nivel de lo que es la cabeza y el cuello del fémur, con una presencia de más del 10% de asimetría entre las dos. Tengo sitio diferencial, artritis ética, postraumática, infarto óseo, entre otros, y el tratamiento va a depender a ines corticoides biológicos versus trasplante de células mal. Eso es todo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!